Nosotros apostamos muchísimo por Abraham, no lo apostamos desde hace 20 días, sino que lo venimos haciendo desde el 2007 la fecha. Siempre lo hemos trabajado junto. En el 2009, en momentos muy difíciles, Abraham fue quien nos acompañó aquí en la ciudad de Belville. Siempre ha tenido el apoyo nuestro, lo va a seguir teniendo. Creemos que a Belville le hace falta la sangre joven, la inyección de la sangre joven para cambiar. Nosotros lo hemos comprobado en Leones ahora. Creemos que tenemos ganas de renovar, ganas de hacer cosas. Yo con Abraham, hace tiempo que venimos trabajando, me viene diciendo la circunvalación, me viene diciendo el parque industrial. Nosotros somos uno de los ejemplos de toda la provincia. Leones tiene un parque industrial de 65 hectáreas. Hoy hay más de 15 empresas que ya están trabajando y más de 10 empresas que ya están viniendo a Leones desde Adrogué, desde la provincia de Buenos Aires. Cones, que es una fábrica de cable. La gente cuando ve un parque industrial que es un estujante, que tiene crecimiento, que tiene desarrollo. La gente quiere invertir, la gente quiere crecer. Y como dice la presidenta, el futuro de este país es la producción, es el valor agregado, es la ciencia, es la tecnología. Así que nosotros no podemos estar ajeno a lo que se viene en el país. Por eso estamos apoyándolo hoy a Abraham para el crecimiento, para el desarrollo y para que Belville pueda ser conducido por un hombre joven como lo es él. Las estrategias son muy buenas, para nosotros fue muy importante obtener en toda la provincia de Córdoba el 35%. No hay que olvidarse que nosotros habíamos tenido las elecciones ya con Néstor Kirchner. Habíamos salido quinto aquí en el 2003 en la provincia de Córdoba, con la señora presidenta tercera en el 2007. Y bueno, hoy obtener el 35% es muy, pero muy importante. Quiere decir que las cosas y la marcha del país van por un buen camino. Y para todos nosotros es algo muy importante lo que ha sucedido. Y creemos que el 23 de octubre debemos poner un resultado diferente con mayor cantidad de votos. Una expresión de un triunfalismo en un momento, porque el 43% obtenido por José Manuel de la Sota fue un muy buen resultado en la provincia de Córdoba. Y creo que la euforia de haber triunfado le dio ese cordobesismo que tanto se expresó en siete días, siete días después quedó realmente en la nada. Porque obtener más del 50% de los votos de la presidenta, el cordobesismo. Y yo siempre digo, no nos olvidemos que aquí los cordobeses tuvimos la isla de Angelos y un año después la isla se tapó de agua. Entonces creo que tenemos que hacer estas cosas mucho más prudentes, trabajar codo a codo, hombro con hombro, todos los cordobeses, para lo mejor de cada una de las localidades y lo mejor para la provincia también.